Hola, holi, 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 holi. Buenos días, ui. Buenas tardes, ui. Buenas noches. Depende del lugar donde me veáis. Bienvenidos una vez más a este, nuestro canal de YouTube. en donde vuestros comentarios se hacen realidad y en esta ocasión el color, el color, el color, el color es amarillo, 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 amarillo Comenzamos Spray especial Calvos Para Melitos calvitos Personas Con cuatro pelos guarros en la cabeza Y con grandes entradas Así que vamos a hallar esta loción que tengo por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Que os va a dar la solución Así que cerramos los ojos Y vamos ya Uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis Quince, ocho Nueve, diez Masajito Y listo Por aquí también Dos gafitas Amarillas 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 y lo amarillas y lo amarillas Me encanta Son súper cute Por aquí también La luna La luna Por aquí La luna La luna Amarillas La luna La luna La luna La esponjita La esponjita Te lavo la carita Uy La esponjita Te lavo la carita Uy Por aquí Por aquí también Tenemos Platanito La banana La banana El platanito La banana La banana La banana La banana La banana Por aquí la camarita de fotos Sonríe Que te hago la foto Sonríe 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 Es así Mira, mira, mira Qué guapo Mira, mira Mira Mira, mira Mira La camarita La camarita A ver otra A ver otra A ver otra A ver otra A ver Mira, 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 mira... Mira qué guapo, mira qué guapo Mira qué guapo, mira qué guapo Por aquí sale un animalito Y dos amarillitos El pollito, el pollito, pollito El hipopótamo, ¿no? O jirafa Yo creo que es jirafa, ¿no? Por los cuernitos, jirafeta Y pollito Jirafeta, pollito Jirafeta, pollito Poujito Jirafeta, pollito Jirafeta, pollito el sol el sol, el sol poco luce poco luce poco luce al darle el golpecito se ha ascendido un poquito más que guay, que guay, que guay que guay, que guay ojo, intermitente 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 el sol, el sol, el sol que eres más tin luna o tin sol cuéntamelo yo a mi me gusta más soy más dicen que eres colondrina o búho yo soy más colondrina sois más de aprovechar el día, levantarme temprano aprovechar el día pero hay mucha gente que le encanta la noche estar más activa de noche, hacer las cosas de noche etc tú que eres tin sol o tin luna luna sol luna sol luna sol luna sol déjamelo saber en los comentarios ya sabéis que os leo te patito te patito unicha te patito te patito te patito unicha te patito te patito te patito unicha te patito es muy cute que sí patito pollito me encanta y por aquí también tenemos a nuestro ratoncito uy esta por aquí ratoncito 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 con mi queso ratoncito ratoncito con mi queso ratoncito con mi queso con mi queso ratoncito con mi queso ratoncito con mi queso y por aquí también tenemos las agujitas amarillas 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 agujita amarilla una dos tres cuatro cinco agujitas amarillas de las tijeras mire se me pone la piel de gallina me encanta de las tijeras le amor, le amor es su sitio le amor, le amor en su sitio en su sitio la guardamos en su sitio le guardamos en su sitio la guardamos en su sitio Vamos con luz de neón y amarillo, la mano de un extraterrestre ha venido a tocarte la carita, la manita te toca la carita la manita del ala extraterrestre te toca la carita la manita te toca la carita la carita te toca te toco te toco de la manita la verdad que se ve súper 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 neón y amarillo favorito favorito y tanto patito como un quesito parece que tienen luz propia la camarita mirar como se ve patito el gallito bonito y ahora sí ahora sí te voy a pintar la carita de amarillo favorito amarillo 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 María yellow yellow mayor María 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 Bueno, si te ha gustado este tipo de vídeos, déjame saber en los comentarios qué color quieres de la gama de colores para el próximo vídeo y lo traemos, lo traemos, lo traemos al canal ya sabéis que un like y una suscripción se agradece y contaros que ya falta poco para crear contenido a los miembros exclusivo y que estamos en Spotify para todos aquellos que no lo sabéis, tenemos una nueva playlist por aquí os lo dejaré la playlist se llama It's Melita y la podéis encontrar en Spotify más de una hora cuarenta minutos de ASMR relajante y poco a poco esa playlist irá haciéndose más y más y más larga porque iré subiendo nuevos contenidos de todo el ASMR nuevo que tenemos en el canal muchísimas gracias a todos y todos hasta el próximo vídeo chao